Santa Madre de Dios, ¿eso qué es? Señor Juan, la leyenda del espanto del río es cierta, tenemos que irnos enseguida Leyenda, yo no había escuchado esa leyenda Sí, sí, esa leyenda es real, vámonos enseguida Muy pronto esta planta va a tener muchos limones Lo tenemos que ir de aquí en este instante ¿Pero por qué Juan? ¿Qué pasó? ¡Cálmate! El mal está en estas tierras, no tengo tiempo para explicarte más, tenemos que irnos de aquí Ya varias personas me habían dicho que ese espanto estaba acechando sus tierras, señor Juan Nos quiere ir lejos de aquí ¿Pero por qué mis tierras? ¿Por qué nosotros? ¿De qué espanto habla Martínez, papá? Sí, ¿de qué espanto habla usted Martínez? Yo nunca había escuchado eso Tenemos que irnos María, lleva al niño a la casa de mi madre Yo no puedo abandonar estas tierras que he trabajado con tanto esfuerzo Voy a enfrentar lo que sea que esté en el río Señor Juan, no vaya Esa cosa no es humana, está cometiendo una locura Papá está en peligro, mamá Tu papá está con Dios Él siempre lo va a proteger El mal no me asusta Porque Dios es mi pastor y nada me faltará Y aunque camine por el Valle de las Sombras No temeré mal alguno Porque Dios está conmigo Subar Señor Juan, entienda, debemos irnos No, Martínez Estas tierras que yo he trabajado con tanto suor No las voy a abandonar por nada en el mundo Señor Juan Se lo repito Esa cosa no es humana Quiero que abandone las tierras, señor Juan Si no se va Arrastrará esa agua a su familia Señor Juan, se lo suplico Nos tenemos que ir Hágalo por su familia Ya el señor Juan debe ir muy lejos con su familia Al fin Las tierras del señor Juan son mías Todo salió como lo planeamos Quiero mi dinero Claro que te voy a pagar Ahora todo esto es mío Soy rico ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Esa muñeca de dónde salió? Yo no sé Pero empiezo a sentir un escalofrío por todo el cuerpo Ese es verdadero espanto de río Podemos jugar con eso Quédate con el dinero Las tierras del señor Juan me pertenecen No se va a poder esconder por siempre Ese González es un cobarde Pero mejor para mí Voy a quedar con todo el dinero Ese espanto No va a arruinar mis planes ¡Ya te escuché! Juan En tus tierras no hay ningún hombre de negro Esa leyenda es mentira O sea que todo fue un engaño Con razón Martínez tenía tanta fonda que me fuera de mis tierras Él es el que debe estar detrás de todo esto Ahora va a ver Me voy a poner de patitas en la calle Espera Tengo un mal presentimiento A tus tierras hay que ir con mucho cuidado Estoy sintiendo la presencia del mal Y esto es irreal Por favor ya Déjame en paz Yo me iré lejos Y te dejaré con las tierras del señor Juan Es demasiado tarde Tu alma es mía La policía de Martínez me llegó a terminar de esa terrible forma Estoy sintiendo la presencia del mal como nunca antes la había sentido Esa mujer de vestido blanco está más poderosa Y quiere tus tierras Ya lo escuché señor Juan Salga de donde está escondido para jugar un rato Tenemos que enfrentar el mal con la fe puesta en Dios El mal nunca toca a los hijos de Dios